El 22 de julio de 1928 se celebró en la Plaza de Toros del Chofre de San Sebastián una gran corrida goyesca organizada por la Asociación de la Prensa de San Sebastián a modo de espléndida manifestación artística de la época del glorioso pintor don Francisco de Goya. La corrida comenzó con un desfile de todos aquellos que iban a participar en el festejo, formado por unas 500 personas vestidas con trajes de época y ajustándose en todo a la costumbre de las corridas de toros de los tiempos de Goya. Se lidiaron nueve toros de la ganadería del excedentísimo señor conde de Santa Coloma de Sevilla, la más renombrada vacada de España. Uno de los toros fue rejoneado por el célebre caballista don Antonio Cañero, quien lidiaba por primera vez vestido con un auténtico vestido de caballero de plaza presentando sus mejores caballos. En lidia ordinaria actuaron los siguientes matadores, Manuel Jiménez Chicuelo, Marcial Lalanda, Joaquín Rodríguez Cagancho y Fermín Espinosa Armillita Chico. La corrida se celebró a la usanza de la época vistiéndose valiosos trajes típicos confeccionados expresamente por don José Uriarte, el más célebre sastre de toreros de la época. Figuraron en el desfile calesas de los museos municipales de Madrid, auténticas de la época de Goya, y numerosas comparsas de majos, chisperos, caleseros a la federica y dragones a caballo. La dirección artística del adorno de la plaza estuvo hecha por ilustres arquitectos y pintores de los tierras bajo la dirección del insigne pintor Ignacio Zuloaga. El autor de la fotografía fue Pascual Marín, fotógrafo navarro nacido en Tudela en 1893. La plaza de toros del chofre se inaugura el 9 de agosto de 1903 y albergaba unos 15.000 espectadores aproximadamente. Por su arena pasaron los toreros más grandes de cada época. Belmonte, Manolete o Gallito son solo algunos de los nombres que dieron esplendor durante casi 70 años a un coso histórico. Además de todos los personajes importantes de la sociedad española, gente como Hemingway, Charlton Heston, Orson Wells o Charles Chaplin añadieron mayor luminosidad a una plaza que hoy ya es historia. El 2 de septiembre de 1973 se celebró el último festejo. Esta plaza fue demolida por motivos urbanísticos.